a todos miren les voy a mostrar un trabajo que estoy haciendo ok aquí se ve una cochinada verdad, pero verdad no se preocupen porque miren si ahí esta la mesla y esto queda así todavía le falta trabajo pero digo miren esta casita tuvo mucho tiempo mi mamá mi papá queriendo arreglar y y no se podía pero miren así queda el terminado si bueno no el terminado toda le falta toda le falta echar pintura de aceite y que brille bonito así la protección miren aquí cada piedra tiene su como si le hubiera traído del cerro por ejemplo esta la traje del cerro del mercado no se crean esta la hice esta es una miren aquí está un detalle donde se quebró el enjarre y pues de todo modo no pasa nada o sea hay que arriesgarse aquí este pues dice y da el gatazo a la piedra del cerro verdad miren ahí está ahí está la casita partito con su ventana de arco como lo quería mi madrecita santa y mi padre no hace falta terminarle mucho aquí pero como quiera le vamos a dar bueno todo empieza por algo así ajá entonces como lo hago dijo le dice al chinito como me mando pero yo simplemente agarro la cuchara así y hago esto ok ok pero ahorita como no tengo un chalán que me sostenga el el celular la grabación lo estoy haciendo yo eh disculpe lo telúrico que se mueve este celular pero digo estimados bueno ahí está ahí está la piedra no tiene un un este una forma definida ni nada si bueno acepto de la cantera y así verdad pero pero miren o sea ustedes jueguen con jueguen y rompan el el molde si yo sé que muchos ingenieros y arquitectos van a decir eso no eso se va a caer tengo una pared que tiene 10 años y me dijeron que se va a caer nunca se cayó nunca se cayó el enjarre entonces este miren ahí está ahí está eso si fíjense como queda esas rayas no nos gusta que quede así ok entonces yo agarro esta bolsa ok agarro esta bolsa y le hago esto esto si puedes hacer que quede una figura caprichosa así ok puedes hacer que sea alisada ok porque la piedra esta era volcánica y entonces la piedra volcánica es lisa porque la lava se deshace entonces haces esto así ya y ya se pegó con otras piedras entonces ya agarró y chido miren queda bien suave entonces ya cuando siga lo demás miren ahí está una piedrita miren si la ven ahí está una piedra y del lado se ve si textura forma y color ah si porque miren yo no me animaba porque luego me decían a mi no eso se va a caer eso no sirve miren se parte quien sabe que no importa que se parta son proyectos de ustedes si quien le dijo a los pajaritos que que podrían construir nidos o al pajarocarpientero quien le dijo que sabía hacer cosas de carpintería miren entonces ustedes hagan hagan y deshagan es su casa y hagan lo que les guste no le dan caso a la gente yo con todo respeto a los ingenieros arquitectos y todo eso toda la gente que es estudiada pero pues yo uso la la lógica verdad yo uso más bien la lo que es la lo lo lírico verdad yo uso lo lírico entonces este ustedes no se preocupen miren ahí está partido se partió ahí se ve la partida partidita o está haciendo un poco de aire y me parte esto aunque la remojé en la pared y lo puse aguadito seguí las normas de de que no se para que no se parta pero se partió entonces no importa no importa si se parte miren esto estaba partido igual y estaba peor y miren no se ve las partidas aquí hice una partidita pero esto se va se va a pintar si esto lo pinté con un con una con un boquillado rojo lo pinté entonces cuando venga la lluvia y pegue aquí en la piedra ajá wey y él está bueno ya está llamándole piedra bueno 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 entonces él se llama piedra pero porque pues sí parece piedra entonces este cuando llegue el agua lo único que va a hacer es resbalar porque ni siquiera va a tocar el el enjarre que le eché yo le eché normal le eché normal un un este seis botes de 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 arena por un mortero trabajé mortero miren aquí está bien partido está haciendo aire y el aire fácilmente es de parte tu trabajo pero no le hagan caso a la gente que le diga que se va a caer y que dejen los que hablen sí así me dijeron en muchas en muchas cosas miren aquí a trailita también la hice yo sí no que no te va a durar miren 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 el tirón que le puse es un tirón de tractor sí de arado vean este yo la hice me quedó muy alta no me gustó al principio pero ahora ya la traigo ya la traigo más bajita ole ole de nada vean ese ese compresor lo bueno mi papá me dio el tanque y yo yo lo hice todo esto ahí está yo lo armé ahí están las soldadotas de mías los cacahuatotes les digo aviéntense el único que les voy a criticar es ustedes el único que va a quedar a gusto con su trabajo más bien es ustedes miren miren estas son las bisagrotas de puerta de 1960 no sé cuánto entonces yo hice esta trailer y que no les importe lo que diga la gente miren véanle ahí véanle ahí yo siempre quise hacer esto y nunca me animé si por el que dirán porque yo no soy ingeniero yo no sé hacer esto yo no sé hacer el otro no sé levantar el cuello simplemente este si la gente que sabe este lo hace pues no creo que tenga dos cerebros ni dos piernas ni cuatro piernas ni seis cabezas ¿verdad? entonces pues hay que atreverse a hacerlo bueno ahí nos vemos en otro video de haciendo cochinadas que se ven bonitas ¿sí? ese es su amigo Fernando Treto Alonso y el que quiera hacer un proyecto vamos a darle hombre que acabo nadie nació sabiendo y el que sabe no te quiere enseñar ¿sí? no pasa nada la cosa es aventarse aventurarse ¿sí? ok bueno muy corto voy a hacer corto el video porque luego no me lo acepta ni el whatsapp ni nuestras redes ok pónganle unos tres likes ahí y gracias volvemos en otro programa no 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 no